Hoy caminaremos por una de las rutas más emblemáticas de Ezkaray. Esta ruta asciende el río Usaya a través de sus siete puentes hasta llegar prácticamente al nacimiento del río. Después nos dirigiremos por la Hungría de Usaya hasta alcanzar las campas de Revencelaya y descender hasta Posadas. Dejaremos a un costado las ruinas de la aldea de Artuzarra para desde ahí regresar a la aldea de Azarria por el camino de la ruta, una ruta que realmente merecerá pena caminar. Nos encontramos en el arroyo de Usaya. Para ser mediados de julio sí que parece que baja bastante agua. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.